El día de hoy Marra apareció en C5N luego de no ir por bastante tiempo, siempre atento a los enemigos confesos de este canal porque te pueden tirar una y dejarte mal parado si no tenés todas las ideas bien puestas y obviamente le preguntaron por lo importante, el lenguaje inclusivo, ESI y no sé qué verso, la verdad que no le importa absolutamente a nadie yo no puedo creer cómo puede ser que C5N, siendo que lo miran los laburantes, todo empiecen con la E, con esto, que no le importa a nadie, loco pero bueno, ni siquiera le importa al mismísimo Massa, pero qué sé yo, Marra le acomodó un poco las ideas a la mina, mirá Tiene muchas, por ejemplo, declaraciones respecto a la ley de educación sexual integral y otras libertades que también son individuales en ese punto son más bien conservadores, tendría que decir, ¿por qué hablas de libertad cuando por ejemplo están en contra del aborto o de la educación sexual integral en las escuelas? No estamos en contra de la educación sexual, sí estamos en contra del doctrinamiento que se hace a veces con la educación sexual Pero, ¿cuál es la diferencia entre la educación sexual y el doctrinamiento, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia en este caso que vos ves en la ley de educación sexual integral y en la de la disciplinamiento? Mirá, te digo la verdad, yo entiendo que quieras llevar la discusión a ese lugar y te digo lo que pienso yo hay chicos que no comen, como tendrían que hacerlo Sí, hay chicos que se han abusado y que por esa ley, por ejemplo, también se puede dar cuenta Perfecto, está bien, bienvenidos a la ley, entonces estamos de acuerdo, entonces ahora hablemos de la prioridad Como estamos de acuerdo en la educación sexual, ahora pasemos al tema prioritario Los chicos hoy no tienen un plan nutricional ¿Los abusos de menores no son prioritarios, por ejemplo? Me está diciendo que comer o que sean abusados Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, dijimos Dije que estaba de acuerdo, ahora pasemos al otro tema, porque en ese estamos de acuerdo No hay duda sobre eso, entonces pasemos a la preocupación Los chicos no tienen un plan nutricional como corresponde ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir llevando al país al mismo rumbo? ¿O vamos a cambiar el rumbo como queremos nosotros? Nosotros queremos ir para el otro lado ¿Entonces vos no sacarías la ley de educación sexual integral? ¿Cómo? ¿Vos no sacarías de la ciudad la ley de educación sexual integral? ¿Prohibirías, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad? Bueno, ya empezamos a hablar del lenguaje inclusivo Eso sí ya me parece que ya estamos excediendo el debate Y dejando de lado, estaba hablando de los chicos que no comen Cuando me preguntas por lenguaje inclusivo, digo, mirá No es el momento de discutir lenguaje inclusivo Discutamos cómo hacer para que los chicos coman ¿Puede ser para vos una prioridad del lenguaje inclusivo? Te respeto No me tenés que votar a mí Ni a mi espacio político Porque nosotros estamos preocupados por los chicos que no comen Dios mío, gente Lo que hay que contestar Primero que nada, el lenguaje inclusivo no llegó tan profundo por suerte en este país Ya que es un meme andante prácticamente Aunque hay muchos profesores que están usando este lenguaje exclusivo Principalmente en los más jóvenes, primaria y todo eso Es clave que no empiecen a hablar así porque después van a buscar un trabajo el día de mañana O hacen algo y hablas como extraterrestre No te toma nadie o no te toma ni en serio directamente Pero bueno, aunque tiene su beneficio Si te hablan con la E y ese verso no lo tomas Y te evitas un problema en a futuro Seguramente es urdo y te evitas un problema Tiene sus cosas buenas, hay que admitirlo No vamos a criticarlo tanto porque bueno, tiene sus cosas buenas Te evitas a los extraterrestres un poco Y la verdad que el lenguaje inclusivo también no llegó profundamente Y lo podemos ver en el mismo kinerismo Primero que nada, nadie habla en inclusivo La única persona que más o menos lo usaba era Ofelia Fernández La misma Ofelia Fernández que no será candidata a nada La referente de lo inclusivo quedó afuera de todas las listas Y gran punto para Sergio Tomás Massa por eso Porque no le va a dar bola Así que habría que eliminarlo ahí bien de la primaria Que los padres se pongan ahí bien puestos los huevos Y que dejen de joder, loco, porque hay muchos que se quejan Y siguen haciéndolo, aparte es ilegal Pero literalmente a nadie le importa el lenguaje inclusivo Ese que quisieron ponerlo a la fuerza A nadie le importa y no genera votos Después la ESI hay que ver qué se enseña Si me vas a decir que hay cientos de géneros Andate a tu casa Si vas a enseñarle a los pendejos a cuidarse Que detecten abusos, todo eso Bienvenido sea, si no, no Bienvenido sea, si no, no